gracias por continuar con nosotros señores recuerden que estamos en instagram arroba acércate más tv en tiktok en twitter y también pueden entrar a ver nuestras entrevistas y estas notas de prensa que trabajamos con nuestros invitados a través de nuestro portal digital www.acércate más.com seguimos aquí interactuando con este cantante dominicano él es de los barrancones en los minas porque yo nací me dicen a mí me dijo mi mamá ella me dijo que fue ahí ok cuéntame de todo esto que estás realizando en la actualidad con tu música me dijo un pajarito por ahí que estuviste en colombia que esos colombianos están locos con tu salsa cuéntame un poco bueno la verdad es que estuvimos por allá unos 20 días y tuvimos la oportunidad de conocer a alexander una persona que nos llevó de mano allá excelente productor y un buen amigo ya ya somos buenos amigos y espero que se mantenga eso él es la persona que nos está regenteando allá en colombia y nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarle lo que había y producir un rodar un vídeo de un tema tal vez por nada es un tema bien agradable que es un cover de con la composición de braulio garcía y que ha sido interpretado por jose jose el príncipe de la canción romántica y también por cheo feliciano y nosotros de forma fresca como somos dominicanos de pura cepa lo agarramos y lo pusimos en salsa le pusieron salsa le pusimos en salsa ya tú sabes lo pusimos en salsa dime algo yo siempre he tenido esa inquietud de los artistas principalmente los salseros lo hacen lo hacen más frecuente y les queda bien veo un michel que también hace mucho cover y le quedan bien es que ustedes toman en cuenta al momento de elegir una canción para hacer el cover y que tan rentables los cover o lanzar una canción letra nueva y todo los cover no son rentables son rentables para quien los compuso este tema nosotros llegamos a promocionarlo y tal vez conseguimos un 25% el 75% prácticamente le toca al autor significa que lo que pasa es que si el artista quiere tener vigencia entonces le gusta un tema busca un buen arreglista y lo prepara y lo lanza respetando los derechos de autor entonces simplemente por cada vez que se oiga ese tema en el que tú estás invirtiendo quien cobra es el compositor nosotros solamente cobramos por la parte que se realizó la parte de los pregones lo que se le es mucho menos el beneficio sin embargo la gente pero cuál es la estrategia aquí porque supongo que tú haces el cover pero vas a tener entonces un repertorio ahí para que esas personas que van a llegar a ti porque le gusta esa canción quizás embalada en la voz de brauno de jose jose entran por ahí entran por ahí y chequean lo mío exactamente lo que nosotros realizamos entiendo yo que debe ser la estrategia verdad sí bueno en parte en parte pero en principio es que un tema que ya se escuchó tiene amplias posibilidades de entrar más que uno más que uno que no se ha escuchado si aquel se escuchó y se pegó mucho y ahí el arreglo es agradable y tuvo y tú haces una buena interpretación tiene mayores posibilidades y hay que ponerlo menos menos cantidad de veces un oído que haya escuchado el tema dos veces aunque la voz mía no se parezca al autor dice me parece familiar y no me relaciona con un braulio ni me relaciona con cheo feliciano ni me relaciona con jose jose pero dice me gusta ese tema y cuando se da cuenta dice ay que fue un cover sí sí pero también he escuchado de personas que han realizado covers y cuando la gente lo oye dice mira que él asesinan asesinan tratamos de no asesinarla porque imagínate el nivel de el nivel de lo que la persona que te estoy diciendo jose jose el príncipe de la canción romántica acuñó ese tema pero lo hizo cheo feliciano cheo feliciano no lo hizo en salsa y nosotros atrevidos lo hicimos porque es un tema realmente con un contenido interesante y además es una hermosa canción cuál es el futuro que tú le ves a la salsa en la actualidad ya que estamos viendo una música urbana desbordada en el mundo qué futuro tú le estás viendo a la salsa si tú le preguntas a gente como hilario la persona que me ayuda la salsa dice no que la salsa es un estilo de vida hay grupos de gente que eso que lo que oyen es salsa entonces en vez de de crecer está creciendo significa significa que el futuro es promisorio al principio yo mismo pensaba que la salsa era elitista de un grupo de gente me he dado cuenta con el surgimiento de giillo zarante con el surgimiento de david cada con el surgimiento aquí en república dominicana de muchos chiquitos timbán que tengo amigos ahí que la salsa promete y para algunos ya cumple es así definitivamente sí que no sé si has visualizado quizás hacer alguna colaboración con alguno de los artistas que hemos mencionado y cuál sería quizás tu favorito si tú me preguntas a mí cuál es el artista yo te digo marc anthony pero aquí el canario y lo vamos a hacer dios mediante dios mediante dios mediante y chiquito timbán también porque no pero giillo zarante porque no sex appeal un excelente intérprete de salsa también un compañero una locura como el tema mío es una locura porque son buenos y tienen un lugar en el espacio de la gente ya sea que nosotros en cualquier momento nos metemos hasta hasta bachateros ya estamos pensando seriamente en hacer cover sí porque la música es diversa y la gente si no entra por un lado entra por el otro así es a ver lo que hay tú estás preparado yo me siento me siento realmente preparado para someterme someternos al escrutinio público y seguir trabajando para conseguir un espacio en la música nacional e internacional dios mediante es así con dios lo vas a lograr porque estás haciendo verdad lo que tienes que hacer en el camino correcto para acercarte a tu sueño qué hay en colombia qué es lo que los músicos te voy a hacer esta pregunta a ti porque eres artista qué es lo que encuentran en colombia he interactuado con muchos artistas dominicanos y la vuelta siempre me voy para colombia me voy para colombia qué es lo que ustedes encuentran qué es lo que hay en colombia es simple ana no es igual trabajar para 10 millones de habitantes que trabajar para 53 millones de habitantes que es la población actual de colombia eso es muy simple además hay otra cosa ellos aman la buena música valoran valoran la buena música entonces particularmente yo tuve la oportunidad de cantar en los canales principales de allá así en vivo y me preguntaron nada me llevaron vieron el trabajo nosotros tuvimos que no doblar cantar a las 7 de la mañana quiere decir que hay más hay más facilidades para usted acceder a los medios allá bueno de la mano de alexander sí no sé porque no sé los otros que han podido hacer alexander nos consiguió la posibilidad siempre de presentarnos en en canales de de audición masiva de audiovisuales tú entiendes tuvimos la oportunidad de que una cantidad considerable del público colombiano viera nuestro trabajo y lo más importante es que yo vi es la tal vez era la primera vez que escuchaba mi tema y la gente estaba gozando y le gustó y eso que es lo que le gusta el artista claro que la gente goce con lo que uno hace sin lugar a dudas y eso me me tocó mi corazón y me gustó es así el mensaje ahí es que los artistas que quieran probar suerte en colombia que busquen el apoyo de verdad de un gran asesor y en este caso estamos hablando de alexander un una persona que realmente conoce el mercado allá en colombia tal vez por nada es la canción que que estás llevando ahora a la a la sociedad esta que estás promoviendo también en tus plataformas digitales podemos verte en instagram como salserati punto garabi vamos a ponerlo en pantalla también y en en youtube garabi salserati y salserati garabi o garabi salserati háblame un poquito de este tema y qué tiempo te tomó trabajar en él producirlo y si en dado caso sientes tú que estás transmitiendo con él tu esencia porque recuerda que hace un ratito me decías fuera de cámara como que con la bachata tú sientes que no no te transmites tú como artista como cantante y que creo que lo estás logrando con la salsa ese es el caso en este tema sí sí en la persona que está ahí soy yo y y aún cuando no son letras nuestras es una hermosa canción y bueno por lo que dice tú sabes ya es la valoración de la de la de la esposa sobre la sobre la amante ya tú sabes ya tú sabes la valoración de la esposa sobre la amante un tema que siempre tiene vigencia no eso siempre tiene vigencia siempre va a tener vigencia salserati yo voy a cerrar en esta noche el programa con broche de oro está en tus manos presentar a nuestra audiencia este tema que sabemos que muchos lo conocen pero en tu voz se van a ser fans de él también así sea tal vez por nada esta canción hermosa que ya la audiencia puede verla en tu canal de youtube muchísimas gracias gracias a ti Ana muy amable y ha sido un inmenso placer estar en tu programa el placer es nuestro amigos y amigas de acércate más gracias de todo corazón por la sintonía recuerden entrar a instagram acércate más tv y compartir ahí cada una de estos cortes que nosotros les estamos presentando de nuestros artistas y también aquí en youtube no se olviden tocar la campanita ahora me despido pero los dejo a ritmo de salsa disfrútenla ella es mi único susto cuando la vida me acorrala ella me anima a desplegar el corto vuelo de mis alas ella me empuja a continuar cuando el cansancio me apuñala ella ha perdido junto a mí la juventud de su mirada sé que su cuerpo envejeció entre mis manos desatadas ella ha sufrido más que yo la adversidad siempre callará y aún me preguntas por qué la amas si te parece tal vez por nada y tú eres solo la ilusión que en mi camino se cruzó de una manera inesperada el golpe de aire que avivó un viejo fuego de pasión para una noche de escapada como has podido imaginar que un viaje abandonar para seguirte en el camino porque me obligas a elegir cuando tú sabes por demás que estoy atado a su destino ya no es tan bella como tú pero también tuvo otros años tú solo pones juventud en la balanza de este engaño pero en el arte del amor es importante la experiencia y la ternura y la paciencia que lo de menos es la apariencia y la paciencia tú me preguntas ¿por qué la amas? si te parece tal vez por nada porque yo he estado junto a mi siempre en las buenas y malas Tal vez por nada Ella no ha hecho nunca nunca un reclamo de nada Tal vez por nada Porque en el día es una dama y en la noche es una piedra en la cama Tal vez por nada No llores más, deje el teatro en esta historia, tú eres la mala Tal vez por nada Hilario, o se quita, o me lo llevo